el pasado lunes y que en estos momentos se encuentra paralizada. Hoy ningún concejal del Partido Popular local ha querido hacer movimiento alguno ni declaraciones al respecto. La única que ha roto hoy el silencio ha sido la concejala del Ayuntamiento de Orihuela, Asunción Mayoral. La firma número 13 de esta supuesta moción de censura que hasta el momento sólo cuenta con 11 apoyos. Mayoral ha convocado una rueda de prensa en su despacho municipal para en primer lugar asegurar que ella no es edil del grupo de los no adscritos y que por tanto forma parte del grupo municipal CLR Claro pese a que fue expulsada del mismo hace meses. Mayoral ha querido incidir en esta cuestión un día después de que los medios de comunicación nos hiciésemos eco del auto del juzgado de lo contencioso número 1 de Elche que daba carpetazo al asunto y declaraba finalmente la incompetencia de este juzgado para resolver el recurso presentado por la edil contra su expulsión de CLR Claro. La magistrada declaraba la nulidad de todo lo actuado y recordaba a Mayoral que tenía un plazo de 30 días para interponer una demanda ante los juzgados de primera instancia de Orihuela, algo que no ha realizado. Pese a esta nueva resolución judicial, Mayoral hoy ha querido seguir insistiendo en que no es concejal no adscrita del ayuntamiento de Orihuela y que por tanto tiene total libertad para firmar la moción de censura contra el actual equipo de gobierno del que ella formó parte si el Partido Popular finalmente se pusiese de acuerdo y consiguiese las 12 firmas. No hay un acuerdo de pleno, no hay un acto administrativo y por lo tanto y consecuentemente no tengo la condición de concejal no adscrita y por lo tanto gozo de los mismos derechos que el resto de los concejales de la corporación. Y desde aquí pido primero respeto para los técnicos municipales puesto que algunos de los miembros de la corporación... Tras este auto, la dirección provincial del Partido Popular, que ya desautorizó la moción de censura el pasado lunes por ir liderada por Mónica Lorente e imputada por cinco supuestos delitos de corrupción, tiene serias dudas de que finalmente y en caso de que los populares llegasen a un acuerdo, esta moción de censura fuera aceptada por el secretario municipal. De hecho, pese a que Mayoral afirma que no es Edil no adscrita, sí disfruta de esta condición en el Ayuntamiento de Orihuela. Tiene un despacho propio como concejala del grupo de los no adscritos, asiste a las comisiones informativas al margen del grupo municipal CLR Claro y aprueba las actas, presenta mociones a los plenos así como ruegos y preguntas. Hoy, preguntada a este respecto por los medios de comunicación, Mayoral no ha querido entrar a valorar estos detalles y ha incidido en que según el informe del Consejo Jurídico Consultivo, ella no tiene condición de Edil no adscrita. El derecho a tener un despacho, no solo porque lo dice la ley, sino porque lo dice el propio reglamento orgánico del Ayuntamiento de Orihuela, lo debe garantizar el alcalde y textualmente dice el reglamento a los grupos municipales y a los concejales individualmente. Y como digo y reitero, al alcalde le debería dar vergüenza decir que porque tengo un despacho soy concejal no adscrita. Porque es un derecho de todos los concejales y una obligación del alcalde el garantizar que como mínimo se tiene unos medios indispensables para poder ejercer la función de concejal. La concejal Asunción Mayoral ha confirmado esta mañana que firmará la moción de censura en caso de que ésta prosiga independientemente de quién sea la persona candidata a ocupar la alcaldía. Mayoral ha manifestado en rueda de prensa que es el Partido Popular quien debe ponerse de acuerdo para elegir a un aspirante y ha indicado que se mantiene a la espera de que se llegue a ese acuerdo. Como ya saben el Partido Popular de Orihuela ha logrado reunir 11 firmas. Falta todavía la firma del concejal Antonio Rodríguez Barberá que se ha opuesto a esta moción de censura liderada por Mónica Lorente debido a que el comité regional y provincial del partido no la ha autorizado. Debe ser el grupo popular el que tiene mayoría en el pleno que se debe poner de acuerdo para nombrar un candidato. Yo no he puesto como condición ni que sea uno ni que sea otro. De hecho lo único que he pedido es que se me sabe que contarán con mi apoyo para cambiar el gobierno porque creo que es bueno para Orihuela. Creo que ya no tiene sentido la continuidad de un bipartito incapaz de gobernar con la minoría de más de nueve concejales gobernando a 25 y que la única condición es que ellos mismos los 12 concejales del Partido Popular se pongan de acuerdo en nombrar a un candidato y yo apoyaré la moción de censura. Mayoral ha dejado claro esta mañana que no le importa quién sea el candidato de esa supuesta moción de censura que ella misma va a apoyar. Hoy le hemos preguntado qué opina de que la candidata tal y como pretende el Partido Popular de Orihuela sea Mónica Lorente imputada de hasta cinco supuestos delitos de corrupción política. A su mayoral ha asegurado que cree en la presunción de inocencia también en la de Mónica Lorente. Me creó la presunción de inocencia ni me parecería bien el que se prejuzgara a un alcalde y luego lo absolvieran y se le privara de sus derechos. Yo sé lo que es que te priven de tus derechos muchas veces ilegítimamente. No conozco el fondo del asunto y en cualquier caso creo que son los propios partidos que quizás deberían revisar sus estatutos y establecer de una manera más objetiva cómo y de qué manera se debe encabezar una candidatura. Mónica Lorente